Desde la FIT, en la vigésima primera edición de esta feria internacional, que es el lugar donde se reúne todo el turismo argentino e internacional, de Partido de la Costa, como siempre, con un stand propio, donde los intendentes Juan Pablo de Jesús hacen un gran esfuerzo para poder permitir, no sólo al Estado municipal, sino obviamente a toda la costa, porque estamos representados por la Secretaría de Turismo, pero fundamentalmente por los empresarios y los prestadores turísticos de Partido de la Costa, que hacen que esto pruebe un sentido global. Somos uno de los pocos municipios del país que tenemos un stand propio y que tenemos la compañía de tantos empresarios. Están las asociaciones de hoteles y más de 10 hoteleros pasaron a lo largo de estos cuatro días, hoy estamos ya en el último día, en el día para profesionales, hubo agencias de viaje acompañándonos, estuvieron Termas Marinas, Mundo Marino, Laberinto, Cadenas de Hoteles. Bueno, realmente nos sentimos muy acompañados, inclusive con algunos que vinieron por un día o dos días, gente que genera eventos, congresos y convenciones que también participaron, tratando de captar algún que otro interesado en visitar la costa, porque realmente cuando hablamos de congresos y convenciones hablamos de visitar el Partido de la Costa y también hacer turismo en la parte placer, digamos, de los eventos. Así que realmente muy contentos, trabajando en el Año Mundial del Turismo Accesible, también en un stand donde fuimos acompañados también por empresarios locales a participar del primer Congreso Nacional de Turismo Accesible, con un stand propio, donde hicimos degustaciones también, al igual que nuestro stand del Partido de la Costa, de alfajores artesanales, en este caso lo que tiene que ver en el Congreso con alfajores aptos para celíacos y diabéticos, así que realmente haciendo un gran trabajo, un esfuerzo en estos dos stands. Y un tercero, como siempre, que es en el que acompañamos a la provincia de Buenos Aires, en el cual estábamos junto a Madariada, Pinamar, Jéssica y Lavalle, conformando obviamente lo que es Caminos de Tuyú. Los cinco destinos en un solo camino, que además hicimos la presentación ayer lunes, en el Auditorio de Buenos Aires, donde fuimos acompañados por una gran cantidad de público y poder contarles una experiencia asociativa que realmente nos beneficia a todos los municipios. Una vez más, acá en la Feria Internacional del Turismo, en Palermo, la vidriera al mundo, como decimos nosotros a nivel turístico, porque es impresionante la diversidad de ofertas que hay, la cantidad de gente que nos visitan. Estuvimos sábado y domingo con la oferta al público, al turista que nos puede visitar año a año, el lunes y martes, lo que es agencias de viajes, agencias de turismo, que también vienen con turismo estudiantil. Todos los que van solicitando las distintas propuestas que podemos ofrecer acá en el Partido de la Costa, bueno, acá en el stand de la Costa, muy lindo, muy amplio, como todos los años, acá nosotros del laberinto es el quinto año consecutivo que venimos. Y bueno, cada vez que venimos es una nueva propuesta, una nueva alternativa de poder llegar a conquistar visitantes, y de hecho lo hacemos. Estamos en los parques temáticos, las agencias de viajes, los hoteles de zona sur, centro y norte, todos trabajando en forma conjunta. Y bueno, lindo, lindo, porque ya te digo, nos da la posibilidad de ponernos a la altura del mundo turístico, porque nosotros acá desde el Partido de la Costa, como siempre digo a los torinenses, a 30, 50 metros, tenemos Dinner World, tenemos el Caribe, Brasil, México, lo que vos quieras. Y bueno, después de un folleto de esos, se llevan uno de nuestro humilde laberinto que cada vez está creciendo más, y para nosotros es una satisfacción muy grande.